Esas sierras no pertenecen aquí Estoy de salida, ¿sí? Sí, pero yo quiero saber de mi hijo No se preocupe, la prensa es exagera Ya hablé con la comandancia Sí, pero aquí dice otras cosas ¡Mamadierra! Necesitamos alimento con urgencia ¡Órdenes! Además avisar que hay una baja ¡Un muerto! ¿Dónde está? Teníamos hambre ¡Ey! ¡Ey! ¡Wow! Pero tenemos que retroceder hasta Oualata Para entrar en el triángulo y hacer la inversión Es orden, mi mayor ¡Antonio! Sargento Mendieta Antonio Urtimada Continúe ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!